Televisa presenta Amor, amor, amor Nació de Dios, para vos dos Nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para vos dos Nació del alma Fue un regalo que me dio mi padre cuando cumplí 18 años Y por ningún motivo me gustaría perderla No, no le pueden regresar esa pistola Bueno, ¿y a usted qué más le da? Mucho más de lo que se imagina Porque esa pistola puede ser el arma con la que mataron a mi padre ¿Qué está diciendo? Estas balas estaban en sus restos Y quiero saber si fueron disparadas por la pistola del señor Ramírez Esta mujer es tan loca Estas balas demuestran que mi papá no murió en un accidente Sino que lo mataron Y tengo motivos para pensar que usted lo pudo haber hecho Ya estuvo bueno No voy a permitir que me sigas echando la culpa De todo lo que le pasa a ti y a tu familia Ni hasta a tus parientes muertos En este mismo momento presento una denuncia por difamación En contra de esta enferma mental Hágalo que se le pegue la gana Pero sinceramente no creo que le convenga Porque el que podría salir perdiendo es usted Capaz que su denuncia nada más sirve para que se ventilen ciertas cosas Que a mí me consta que sí hizo A mí no me vas a amenazar Por favor, don Justo, cálmese Es que esta niña me saca de quicio Está mal de la cabeza igual que su madre Usted no le puede dar crédito a lo que dice Y ahora más que nunca le exijo Que me devuelva mi pistola La quiero en este mismo instante Eso no se va a poder hasta que se termine el juicio contra Esteban Rosales Por lo visto usted no se ha dado cuenta con quién está tratando Claro que lo sé Pero sea quien sea Le voy a pedir que salga ahorita De aquí en este momento O que lo saquen a la fuerza Espero que esté consciente Que lo que acaba de decir es muy delicado Sí, sí, lo sé Pero después de ver la reacción del señor Ramírez Me parece que hay mucho que investigar Haga el favor de sentarse ¿Dónde andabas? Que me dejaste sola toda la mañana No te dejé sola La casa estaba llena de gente Altagracia, Bárbara, mi papá Josefa y mucha gente más A mí no me importa ninguno de ellos Me importa que estés tú conmigo Pues lo siento mucho Pero no me puedo quedar aquí las 24 horas del día Porque tengo otras cosas que atender No creo que en este momento Haya nada más importante que yo A lo mejor no más Pero sí igual de importante Como Héctor, por ejemplo Otra vez No quiero hablar de ese muchacho Pero yo sí Y voy a ser muy claro contigo Héctor tampoco está bien Y aunque a ti no te guste oírlo Es mi hermano Desde siempre le he tenido mucho cariño Y ahora menos que nunca Me voy a desentender de él Eso quiere decir que voy a hacer Todo lo que esté en mis manos Para ayudarlo Mira, Alejandro Te advierto que de aquí en adelante Voy a estar muy cerca de él Y te pido que me respetes Porque no me quiero desgastar En discusiones inútiles Haz lo que quieras Pero más vale que sepas muy bien Que esta casa solamente es tuya Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Por supuesto Y te aseguro que yo soy el primero En no querer que Héctor ponga un pie aquí Y no porque no tenga derecho Sino porque no lo voy a exponer A que lo pisoteen Eso era todo lo que te quería decir Me voy a dar un baño ¿Usted cree que se puede averiguar Si estas balas salieron Precisamente de esa pistola? Pues se dispararon hace muchos años Y no están en las mejores condiciones Nada más dígame si se puede o no Pudiera ser, pero no aquí Habría que mandarlas a otro lugar Por favor, hágalo Pago lo que sea necesario Eso no hace falta Pero a ver, vamos a suponer por un momento Que efectivamente justo Ramírez Estuvo involucrado en la muerte de su padre ¿No le parece que sería demasiada casualidad Que las balas que lo mataron Hayan sido disparadas precisamente Con la pistola que tenemos en nuestro poder? Tal vez, pero por algún lado hay que empezar Por otra parte, le quiero advertir Que incluso cuando se descubriera Que las cosas fueron como usted piensa El supuesto delito ocurrió hace muchos años Y tal vez ya haya prescrito No importa Lo que yo quiero saber es si efectivamente Ese señor tuvo que ver con el asesinato de mi padre Por lo menos Para demostrarle a usted Que cada una de las veces Que mi madre o yo venimos a denunciarlo Era por algo que efectivamente Ese desgraciado había hecho Está bien Voy a ver el modo de mandar a hacer la prueba correspondiente ¿Por qué he de decirle que esa pistola Ni siquiera la tenemos aquí? Está con el juez que lleva el caso de Esteban Rosales Pero voy a ver qué se puede hacer Tómese el tiempo que sea necesario La verdad es que unos días más o unos menos A estas alturas da igual Le agradezco mucho Que le vaya bien, señorita Valdés ¿Quién caramba se crees que eres para retarme de esa manera? Soy la hija de Rigoberto Valdés Y estoy en todo mi derecho de averiguar exactamente cómo Y por qué murió mi padre Si no estuviera en mi lugar No le seguía rascando al asunto Porque pueden salir cosas que no te van a gustar No creo que sean peores de las que ya he descubierto Te estás metiendo en terrenos muy pantanosos Y las consecuencias pueden ser más terribles De lo que te imaginas Amor 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 ¿Qué pensaron que estabas aquí, eh? Pues a loco, qué gusto Voy a tu blog, ¿me acompañas? Sí, claro Tu papá no tarda y seguramente va a preguntar con ti Bueno, pues Le dices que estoy con Héctor y que al rato regreso ¿Qué pasó? ¿Ves? Va a darse la cabeza y no responde Pero no está muerto, ¿verdad? No, pero no lo podemos dejar aquí ¿Qué hacemos? A ver, ayúdame Vamos a llevarlo a la casa ¿Vale? Alejandro ¿Verdad? Esta es tu recámara y no se vale que te limpa Qué delicado eres No te preocupes En la casa sobran lugares donde puedas dormir Yo voy a tener que ir un momento a casa A avisarles a Pilar y a Bárbara lo que pasó Y a decirles que me voy a quedar aquí contigo Si quieres, yo les aviso De todas maneras, tengo que ir al pueblo No me cuesta nada pasar a tu casa Me espero que no dejes solo este necio Porque es capaz de salirse por la ventana No, no lo dudes Nos diste un buen susto Lo bueno es que tienes la cabeza más dura que he visto en mi vida Vamos al rato Alejandro Alejandro ¿A dónde vas tú? ¿A qué le importa? Oye, te estás jugando de la estrella Suélteme Es una cosa que estés invitando en esta casa Y otro en mucho sentido Que no respetes a la gente que vive aquí A mí ninguna cara no me levanta la voz ¿No oye? No, nada más me lo voy a levantar También suélteme 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 Suélteme, vieja Suélteme Deberías respetarte un poquito más Y no atarte coscolina No sabe en el problema en el que se está metiendo por hablarla así Y por total, dame clases de morar Ay, tú, mira qué miedo Eso está de una igualada Ahora entiendo que no me salió tan altanera A su nieta Ay, mira, ahí ya no la metas en esto ¿Y si quieres irte a cagar con Martel? Está bien, mío Por su marido Pero lo que no quiero es volverse a ver en la recámara de Alejandro ¿Entendiste? Maldita vieja metriche Pero va a ver cómo le va a ir Bárbara Esto no se va a quedar así ¿Qué pasa? Bárbara Aquí tiene Gracias Y por favor, prepárenme la cuenta porque ya voy a dejar el hotel Claro que sí, en un momentito Mientras voy a ir arreglando mis cosas Regresen un rato Está bien Hugo Hola ¿Qué tal, Varo? Oye, ¿ya me tendrás los datos? Perdón, ¿de qué? Sí, los nombres de las universidades en México Donde puedo estudiar Derecho, ¿te acuerdas? Ay, sí, cierto A ver, perdón Siéntate, ¿sí? Perdón, pero es que con tanta cosa se me había olvidado ¿No tiene una pluma que me presta? Aquí yo traigo, ¿eh? Mira, si quieres aquí Ahorita te las escribo A ver Tienes varias opciones Universidades de gobierno, privadas Por favor, anótame todas las que te acuerdes Por poco ya no me encuentras, ¿eh? Estaba pidiendo la cuenta para irme ¿Ya te vas de San Andrés? Sí ¿Y por qué te vas si se puede saber? Porque no puedo seguir aquí eternamente Ni siquiera tengo trabajo Hasta donde me acuerdo estabas trabajando para Alfonsina, ¿no? Eso ya se terminó Pues es una lástima que te vayas ¿Por qué? Bueno, pues porque por la cara que trae Se nota que no tienes muchas ganas de irte Efectivamente, no tengo ganas Bueno, aquí tienes De modo, ya es hora de retirarme Que tengas buen viaje No tienes idea de las cosas que me dijo Me trató como si fuéramos iguales Para evitar conflictos, Bárbara Te voy a pedir que no vuelvas a entrar A la recámara de mi hijo Si no te autoriza para... Bueno, ¿me entiendes? Te vas a poner del lado de la sirvienta No más, no, no me estoy poniendo Del lado de nadie Pues perdóname, pero me queda claro que sí La verdad yo esperaba que me respaldara Así que le llamarán la atención a esa señora ¡No me digas lo que tengo que hacer! Mi tío tiene razón cuando dice Que tienes demasiadas contemplaciones con esa vieja Y aparte por eso Se porta como si fuera la dueña de la casa Por favor, Bárbara En este momento necesito a Altagracia Más que a nadie Y no voy a tener un problema con ella Por tu culpa Pues si te da miedo que se largue No te preocupes Yo me puedo encargar de venderte, tía Por favor No seas tan soberbia Perdón Perdón por Venir a molestarte con mis tonterías Malena Hasta que te apareces, mujer Te estaba esperando No me digas que Héctor se puso peor No, al contrario Vino el padre Salvador Y se lo llevó a su casa ¿Y aceptó irse con mi tío? Pues es que se me hace que ni siquiera le preguntaron Entonces me voy a su casa ¿Vienes conmigo? No Mejor voy después Mi abuelo tiene razón en decir Que esto es un asunto de familia Y no quiero estorbar Además, si Héctor no tiene ganas De verte a ti queriéndote como te quiere Ocho menos me va a querer ver a mí Espero que eso cambie muy pronto Oye ¿No crees que convenga Que vayamos a la pensión a sacar su ropa? Se me hace que la va a necesitar Eso sí Pero a ver si doña Cata Nos deja pasar a su cuarto No, ni te preocupes Yo me encargo de convencerla Pero vámonos de una vez ¿Y a todo esto dónde te fuiste Que no le avisaste a nadie? Hacer algo muy importante Pero bueno Te cuento en el cambio importante Bienvenido a tu pobre casa, muchacho Aquí vas a estar muy a gusto Por favor, Trulisa Yo me encargo Como digas Voy a estar en la sala Por si necesitas algo ¿Quieres desahogarte un poco? Si no quieres hablar No lo hagas Pero yo sí tengo algo Que decirte Y como sé Que aunque no me veas A los ojos Me estás escuchando Te voy a decir Lo que pienso Hector Hector Está bien Está bien Te voy a dejar descansar No se pierda No se pierda los últimos capítulos De su telenovela El manantial Tío, qué bueno que llegas No sabes lo que me acaba de pasar Con la estúpida Delta Gracia Francamente no me importa ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada Yo no sé qué entregados estoy haciendo aquí Maldita seas ¿Y por qué tengo que irme si no quiero? ¿Quién? Hugo Portillo Espero no ser inoportuno No, no lo eres Pásale Gracias Venía a preguntarle Si todavía estoy a tiempo Para aceptar el trabajo Que me ofreció Sí, claro La verdad es que últimamente He tenido muchos problemas Y no me he tomado el tiempo De buscar a nadie más Entonces acepto ¿Y por qué te decidiste Después de tantos días? Porque usted necesita un abogado Y yo necesito el trabajo Bien, bien, muy bien Pero antes de que te ocupes del divorcio Necesito que atiendas Algo mucho más importante y delicado Si no es algo ilegal Esto de sus órdenes Despreocúpate Es un asunto Que tengo pendiente Desde hace tiempo Y que necesito resolver ya ¿Sabes algo de Héctor? Hace rato me habló mi padrino Para decirme que ya salió de la clínica Y que el padre Salvador Se lo llevó a su casa Ay, eso quiere decir Que está mejor Ay, me da mucho gusto De seguro que en la casa del padre Va a acabar por sentirse bien Ojalá Pero se me hace que Héctor Va a tardar un rato Para volver a ser el mismo Ah, el mismo, el mismo Ya no va a ser nunca Porque ahora tiene un par de hermanos No sabes cómo me desespera No poder estar con él Por lo menos para hacer acto de presencia No te atormentes Es natural que también Quieras estar con tu mamá El problema es que no quiero estar aquí Pero me siento comprometido Porque estoy lleno de culpas Porque es mi mamá Pero no sabes las ganas Que me dan de salir corriendo de esta casa Y de no volver a poner un pie aquí Lo entiendo Me parece que lo que tienes que hacer Es darte tiempo Para que las cosas Encuentren su acomodo No veo la hora de que eso pase Ay, pues mientras son peras O son manzanas Ve el helado bueno al problema Tienes un hermano que por si fuera poco Te une todavía más a Alfonsina Para ella es exactamente lo contrario Porque aunque tengamos un hermano en común El resentimiento que Alfonsina le tiene a mi padre De alguna manera también me llega a mí Ay, eso no es cierto Y tú lo sabes Ay, por cierto Cuando te metas a bañar Échale seguro a la puerta de tu cuarto ¿De qué viene eso? Ah, nada Nada más es un consejo que te doy Me quedé muy impresionada Por lo que me contaste de las balas Fuiste muy valiente En ir a acusar a ese condenado manco Pues no me podía quedar callada Pues claro que no Pero se me hace que no debiste hacer la denuncia Frente a él Fue una casualidad que estuviera ahí Pero de cualquier manera No me arrepiento Es más, me encantó verle la cara Cuando le dije al licenciado Mendoza Que quería saber si esas balas Habían salido de la pistola De ese desgraciado Pues es que Eso fue como retar al mismísimo demonio Sí, ya lo sé Pero los retos Hay que tomarlos de frente Y no a escondidas Pues sí Pero nomás acuérdate Que es un tipo muy peligroso Ya ves lo que te pasó Con el escopetazo Y también con Con lo que tú ya sabes No me lo recuerdes Por favor, Mariana No es que quiera molestarte con eso Pero me parece muy importante Que te des cuenta De lo que te estás arriesgando Yo es que no lo sé ¿No tienes miedo? Claro que sí Sí tengo miedo Pero no me voy a dejar amedrentar Pues no sé qué más decirte Porque como sea Ya hiciste lo que hiciste Bueno, a ver Ya no falta guardar nada, ¿verdad? No, parece que no Bueno, entonces me voy a casa De mi tío A ver a Héctor Y a llevarle sus cosas Eh, si puedes Me lo saludas Te lo prometo Nos vemos Mete con cuidado Sí, te cuidas Ay, le checas abajo de la cama Si no falta nada, ¿eh? Ay, nos vemos Nos vemos Hasta luego ¿Qué haces? Me voy a mi casa Me queda muy claro Que estoy empezando a estorbarle A todo el mundo Y es mejor que me largues Ay, no hagas tonterías Es más, ni siquiera Tendrías que estar cargando Esta paleta Tío, por favor Dame eso Entiende que ya No quiero seguir aquí Por favor, tío Regrésame mis hijos En serio me quieren a mi casa ¿Estás segura Que es lo que quieres hacer? Sí, porque me siento muy mal Aquí hasta la sirvienta Me trata con la punta del pie Y sinceramente No tengo ninguna necesidad De aguantar esas cosas Con lo que me toca a mí Por favor, discúlpame Sé que me porté mal Contigo hace rato Pero es que traer Un asunto atravesado Y eso me tiene Con los nervios de punta Pero yo no tengo la culpa Sí, ya lo sé Por favor, no te vayas Necesito tu apoyo Bien que puedo apoyarte yo Ay, hay mucho Hay mucho más De lo que tú te imaginas El tenerte cerca Es para mí Más que suficiente ¡Locusto! ¡Locusto! Me lleva Voy a ver qué caramblas quiere ¡Locusto! ¿Qué quieres? Ay, hay un señor abogado Que viene a verlo ¿No sabes por qué me quería? No, nomás me preguntó por usted Voy a ver qué demonios quiere Ah, eres tú La última vez que estuviste en mi casa Te dije muy claramente Que no quería volverte a ver aquí Lo recuerdo bien Pero no tuve más remedio Que regresar por motivos de trabajo ¿De qué estás hablando? Vengo a traerle este documento En representación de mi cliente El señor Álvaro Luna ¿Qué es esto? Una orden judicial Tiene 15 días Para sacar sus animales De las tierras del doctor Luna Amor 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 Dele a su cliente que su orden judicial Me la paso por Sálvase a la parte Y que no voy a sacar nada De una propiedad que es mía Aunque usted haya puesto el dinero Para la compra Legalmente esas tierras Son del doctor Luna Y por lo tanto puede hacer Lo que quiera con ellas Estás muy equivocado, niño El único que puede disponer de los pastizales, de la casa y del mismísimo manantial soy yo Pues de todas maneras le aconsejo que saque su ganado por las buenas Porque de lo contrario la autoridad correspondiente se va a encargar de hacerlo por usted Nada más falta que yo lo permita Y si ya acabaste de darme los recados de tu cliente, lárgate Vamos, fuera, fuera ¡Alguien! Ah, pero ¿qué pasa? Tu padre te lo puede explicar No importa que haya destruido el documento La orden judicial está dada y el tiempo para que se cumpla ya empezó a correr ¿Puedo saber de qué orden están hablando? Explícamelo Te estoy hablando Con cuidado A ver, ahora sí dime cuál fue el problema Lo que pasa es que la agarré tratando de meterse al baño